Buenas gente, estamos en Stardew Valley, capítulo final ya del juego, y no tengo nada que hacer realmente. Lo que quiero hacer es enseñar un poquillo la granja y tal, haré un tour por ella para que no haya seguido la serie y tal, que vea como la tengo. Vamos por orden. Aquí en la entrada hay un par de peluches de estos, se consiguen en el cine, si no me equivoco, en las máquinas esas de los ganchos. Aquí hay tres muñequitos que se consiguen en eventos bastante ocultos, echando por ejemplo mayonesa en una caja oculta y cosas así. Bueno, no voy a mirar el correo porque debo tener aquí la de Dios. Aquí delante de la casa guardo colmenas, lo que pasa que no... Joder, voy a alejarme, me ponen nerviosos los animales, tío. Las colmenas no he puesto flores cerca, si no me darían un tipo de miel más especial, ¿vale? Si no me darían un tipo de miel más especial, pero bueno, como no la uso para nada, la cojo y la vendo directamente, pues bueno, no queda mal. A lo mejor hay demasiada colmena, ¿no? Vamos a pillar todo. Aquí tenemos a mi caballo, Jeb. Mira, mira, qué bug. Atraviesa la cabeza. Bueno, pues este sería el establo del caballo y tal. ¿Qué más? Aquí tenemos un pozo por tener. La estatua de la perfección, creo que es, o la estatua de... no sé cómo se llaman estas estatuas, pero bueno, hay dos en el juego. Una te da el regalo que le guste a la gente, si es su cumpleaños, y la otra creo que siempre te da iridio. El reloj dorado que arregla vallas, hace que los suelos no se rompan y tal. Esto de aquí son silos. Bueno, yo los juego con mods y uno amplía la granja y otro cambia retexturas de los edificios y tal. Estos son los tótems. También están modificados. La utilidad es la misma, pero bueno, el diseño sí es diferente. Este es el tótem del desierto. Me lleva al desierto directamente. Y viene muy bien, ¿no? Porque te ahorras el viaje en autobús y la pasta. Y además, puedes ir cuando quieras, incluso si es de noche. Y no como el autobús, que el autobús solo puedes ir a ciertas horas. Este es el que va a la playa. Y este es el que va a la montaña. Aquí atrás tenemos dos molinos. Que no los he usado en la vida. Y aquí vamos a la cueva. La cueva es cueva de fruta. Tengo aquí un montón de fruta que no he cogido porque no la necesito, la verdad. Un bloque flauta. Bueno, aquí es donde almaceno todos los cofres. Todas las cosas. Cada cofre va con un cartelillo atrás para que yo sepa lo que hay. Aquí, por ejemplo, es donde guardo las herramientas. No llevo ninguna hora porque no las necesito. Aquí guardo ropa y tal. Aquí guardo cosas de decoración. Cuadros, sillas, muebles y tal. Aquí las pilas, que tengo unas cuantas, la verdad. Aquí guardo recursos, lo que es piedra, madera, fibra vegetal, arcilla, un poquito de todo. Aquí las flores. Y un par de ramos de flores que tengo por ahí, que le compré a Pierre. Pero bueno, son cosas que ni uso, la verdad. Este es el cofre de recolección. Todo lo que voy pillando por ahí por el suelo. Y este es el de construcción. O sea, suelos, vallas, cosas así, ¿no? Para no tirarlas, por si en algún momento me hacían falta. Este es el cofre de leno, que también tengo bastante. Y he gastado mucho, ¿eh? Porque antes lo tenía hasta arriba. Y aquí es donde guardo armas. Tengo bombas, tirachinas, el martillo, la espada. Bueno, un poco de todo, ¿no? Como no lo uso, pues tampoco me lo llevo. Vamos a vender aquí esto. Ahora enseñaré los animales. Esta es la zona de... Pues de la maquinaria, ¿no? Estos son los lingotes. Aquí guardo carbón, menas, lingotes. Un poco de todo. Voy a ir pillándolo. Tengo el tiempo congelado, ya lo sé. Me da igual. A ver, vamos a terminar de pillar esto. El bastón, siempre la lío con él y me voy para casa, ¿eh? Lingotes también creo que tengo bastantes. El edificio este venía vacío por dentro. Yo le puse los hornos, le puse la decoración y un poquito de todo. Vale, pillamos. El lingote. Y aquí es donde guardo, pues, los lingotes, omnigeodas, geodas, las menas y un poco de todo. Y lo de cuarzo, que lo de cuarzo es recurso, pero bueno, como tiene forma de lingote, yo lo meto ahí. Esta es la zona de los cristalarios, he puesto diamante porque, bueno, es lo que más pasta te da. Ahora mismo tengo 31 millones. No necesito dinero ni nada, pero bueno, yo voy haciendo diamantes, porque además también, como le gusta mucha gente para los regalos y eso, yo creo que es lo mejor que puedes poner en el cristalario. Lo decoré un poco así azul todo, ¿no? Los suelos, las paredes, que hagan juego. El cartel no tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno. Aquí es donde guardo ya todo lo que son minerales. No tengo muchos, los raros, estos no los tengo. Tengo los básicos, vamos. Los que más se usan para regalos. Esta es la cabaña de los barriles. Aquí es donde hago el vino y donde guardo la fruta. Voy a pillar todo, pero no voy a llenar, ¿eh? Total, este es el último capítulo, es un tour así a lo rápido. Yo después de este capítulo el juego lo desinstalo. Lo que pasa es que no sé si voy a tener espacio para pillar todo. Bueno, pues esta es la zona de barriles. Le puse una decoración así como frutal por aquí, ¿no? Esto creo que son naranjas, manzanas, peras. Yo creo que era la mejor decoración de paredes que había y bueno, pues le puse este tono pastel de suelo también. Que no quedaba mal. Vale, ya decía yo, digo, me he llevado aquí... Eso. Un banderín. Bueno, pues esa es la zona de barriles. Esta es la zona de semillas que realmente no la uso mucho porque tengo semillas para aburrir. Aquí no sé cuánta fruta tenía. Creo que tenía... Sí, tengo aquí bastante fruta. De árboles frutales, de cosas que voy plantando y tal. Aquí semillas. Planté sobre todo semillas de fresa. Pero de vez en cuando me dan semillas de estas variadas. No sé por qué. Vamos a terminar de pillar todo esto. Me lo llevo todo. ¿Para qué? Pues no lo sé. Para nada, realmente. Para que se vea sin eso. Y bueno, le puse aquí un suelo de hierba, ¿no? Así como hace semillas. Pues yo que sé, la hierba queda bien, ¿no? Un par de flores a los lados. Y bueno, aquí como plantas, ¿no? Todo relacionado con plantas. Esta es la zona de basura. Le puse unas ventanas más cerradas, ¿no? Para que no salga la mierda por fuera. Aunque el que entra aquí se avicia, ¿no? Vale. La zona de basura esta... Tampoco suelo usarla. Tampoco la suelo usar porque... Me da piedra, me da mierda que no necesito. El suelo se lo puse así amarillento y tal. Por ponérselo. No sabía muy bien cómo decorar esta habitación. Y bueno. Eso sí, cada habitación tiene un par de lámparas a la izquierda. Porque si no, no iluminan por la noche. Y si te da por venir aquí de noche, no ves nada. Aquí lo único que tengo es basura de esta. Y poco más. Y esta es la zona de encurtidos. Aquí guardo la verdura que tengo. Y bueno. También le puse el suelo de hierba, tal. Y otra decoración distinta de pared. Poco más. Esto es para que alumbre por la noche, las dos. Al principio en algunas hay cuatro, pero con dos ya alumbra. Creo que la capacidad de lo que es la habitación y envasadoras y tal, o cualquier maquinaria que tú pongas, es la máxima. Creo que son unos setenta, sesenta y tantos. Bueno, es la máxima si quitase yo, claro, las farolas y pusiera aquí otra y aquí otra. Más de lo que hay aquí no se puede tener. Bueno, también tendría que quitar el cofre, pero el cofre lo guardo para guardar las verduras y tenerlas a mano. Bueno, aquí tengo tres árboles, tres pinos, con resineras que me van dando brea de pino. Bueno, y aquí tengo robles. Todos van con resinera y me van dando resina de roble. La fila de abajo ya es arce. Y bueno, para ir pillando recursos de estos, también viene bien. Aquí tengo más arces. Y aquí más pinos. Vale, esta es una mina personalizada que me viene a mí en la casa ya. En lo que es toda la granja. Está a rebosar. No he quitado nada. Y aquí tengo un carruaje que me lleva hasta arriba. Me lleva hasta aquí. Puedo ir teletransportándome rápidamente. Y luego aquí tengo otra máquina que puedo ir al pueblo, a la parada, a la cantera, tal, tal. Lo que no me deja es ir a las minas directamente. Pero bueno, voy al pueblo y del pueblo de aquí puedo ir a las minas. Eso sí, no hay ninguna que me lleve directo a casa. La más cercana es esta de aquí, de la parada del autobús. Porque ninguna desde aquí me lleva a... O desde el otro carruaje me lleva a casa. Aquí hemos dicho que tenía los hilos. Aquí tengo un par de robles más. Todos aquí con su resinera para obtener recursos. Este es el altar del abuelo. Y aquí tengo una barca, que esto lo descubrí yo hace poquito, que si pincho en la barca me teletransporta hacia otra barca que tengo yo aquí con los patos. Bueno, aquí me hice un cementerio porque realmente no sabía qué hacer. Me sobraba mucho espacio y dije, pues, coño, vamos a hacer algo así de decoración, ¿no? Y fue lo primero que se me ocurrió, un cementerio. Me puse aquí un cementerio y no queda mal del todo, ¿no? Bordeado con pinos y tal. Esta es la única cosecha que tengo por fuera, que son arbustos de té. Lo que pasa es que no termino de entender cómo funciona el té. Porque ahora mismo tengo, pero hay estaciones en las que no me da nada. Y no me refiero a invierno. Aquí me falta una planta, que no sé por qué no está en esa esquinilla. Y bueno, aquí tengo estanques. Puse varios estanques de cada tipo de pez, ¿no? Los que yo vi que cambiaban el color del agua. Aquí tengo cangrejos. Puse cangrejos porque había un diálogo especial con Willy cuando los cultivabas y tal y llegabas a los 10. Pero bueno, aquí ya no caben más. Es el máximo, 10 por capacidad por cada uno. Y bueno, si le pones un cartel de piedra ya directamente, o cartel de madera, directamente ya te pone el tipo de animal y el número que tienes. Aquí hay anguilas de lava que te cambian el agua en color rojo. Babolines que lo ponen en verde. Salmón sombrío que los pone morados. Aquí puse calamares porque no eran fáciles de conseguir y en su momento los necesitaba y tal para la tinta de calamar. Una receta que necesitaba y eso. Y bueno, pues decidí poner calamares. Aquí tengo superpepinos que también cambian el agua a un tono moradillo. No tan oscuro como el del salmón sombrío, pero bueno. Creo que están todos. Sí, están todos los estanques hasta arriba. Aquí te puedes poner a pescar y no hay que hacer la prueba de habilidad. Directamente los pescas. Y luego van creciendo, así que viene muy bien. Y aquí tengo esturiones. Es un pez raro de conseguir. Creo que es bastante caro. Y pues puse eso. Este es el corral de babas. Tengo un par de tipos de babas de cada color y tal. Esto no lo uso yo para nada. Ni para matarlas. Y en este cofre guardo un poquillo, pues todo. Huevos de baba, que tengo un montonazo. Babas, cosas de animales, ¿no? Son cosas que no necesito. Aquí tengo la estatua del alcalde Lewis. Aquí tengo el tractor, que es de... Esto es de un mod, pero no lo he usado nunca. Lo puse para rellenar, más que nada. Y con esto, si pasas por aquí, por ejemplo, que hay un cultivo... Bueno, en este caso no puedo porque esto no se puede atravesar. Pero si fuese otro cultivo más simple, tú pasas por encima y ya vas cosechando. Es bastante rápido, bastante útil. En este cofre es donde guardo los recursos de los árboles. Resina, arce y tal. Voy a guardar esa. Y también guardo tinta de calamar. Que no tiene nada que ver la tinta de calamar con lo otro, pero bueno. Y aquí tengo dos edificios que me hice. Me ponen nerviosos los animales. Este es un museo que me hice. Así estaría bien, ¿no? Poner aquí a alguien a vender y tal. Pero bueno, no se puede. Puse un par de artefactos, de minerales, tal. El museo ya lo tengo completado. O sea, creo que tengo todo. Los envíos ya los hice. Capturé todos los peces. Encontré todos los artefactos. Todos los minerales. Las recetas están todas hechas. Faltan aquí un par de cosas. Peticiones de necesito ayuda. Ejemplares de cada cultivo. Esto lo puedo hacer, ¿no? No es difícil. Pero es un coñazo y no me apetece. Cartas. Y aquí también tengo todo. Bueno, está el juego prácticamente al 100%. Faltaría hacer cuatro cosillas. Y ya está. Bueno, pues este es el museo. Es de decoración simplemente. Esto es el oso que me dieron. El perezoso, me parece. Un oso o un perezoso. No recuerdo lo que era. Y bueno, esto te lo dan el museo cuando vas llevando cosas de estas de huesos. Cuando llevas al tope, ya te lo dan todo. Y esto es una pescadería que me hice, ¿no? Para los peces y tal. Puse aquí cuatro viveros de cebo. Para ir pillando cebo. Por si me quedo sin él. En vez de comprarse la willy. Es muy barato el cebo, realmente. Pero bueno. Yo lo pongo aquí y ya está. Y aquí tengo un pez legendario. Que esta es la carpa mutante. Este es el rape. Este es el... No recuerdo cómo se llama. Pez carmesí, me parece. El pez leyenda, que está aquí atrás en verde. Y el pez glacial. Estos son los cinco peces legendarios. El resto ya son peces normales. Alguno más raro que otro. Este, por ejemplo, el carpa escorpión. Que se coge en el desierto. Me costó bastante conseguirlo. Este morado le metieron en la última actualización. Aquí, por ejemplo, tengo el calamar de medianoche. Que se consigue en el mercado nocturno. Este también, gordo rosa. Que se consigue en el mercado nocturno. Y este de aquí, de la esquina. Que también creo que es en el mercado nocturno. El resto creo que dependiendo de la estación y tal. Y bueno, lo decoré así con peces. Yo creo que la decoración es inmejorable. Y con un par de anclas. Pero como ya os digo, esto es decoración. No se puede meter a nadie ahí a currar ni nada. Ahora os voy a enseñar el invernadero. El invernadero está modificado por dentro. O sea, no es el típico invernadero que entras aquí y ves esto y ya está. Vale, aquí tengo calabazas. Esto es café. Que de momento no lo voy a coger ni nada. Y aquí tengo una zona de flores. O sea, tengo tulipanes. Aquí y aquí. Aquí tengo lentejuelas. Aquí al otro lado también tengo lentejuelas. Amapolas en estas dos. Rosasadas. Girasoles. Y allium. Creo que no hay más flores. Así que tengo todo tipo de flores plantadas. Simplemente es decoración. O sea, no las necesito. Y todo esto que veis por aquí. Que hay bastantes huecos. O sea, es una burrada el espacio que hay. Todo esto está plantado con fruta milenaria. Que esto es lo que prácticamente me ha hecho a mí ser millonario. Vendiendo todo esto. Llego al millón perfectamente. Y bueno, aquí tengo ya un poco más de variedad. Fresas. Esto creo que son rábanos. Esto es arándano. Esto me parece que son ajos. Tomates. Berenjenas. Maíz. Chile. Y groselas. Un poquito de todo. Normalmente planto cultivos que siguen creciendo. Excepto los ajos. Porque los planté en su día que los necesitaba para algo. Pero normalmente planto cosas que al cosecharlas. No tenga que volver a plantar. Y bueno, aquí tenemos árboles frutales. Tengo todo tipo de árbol frutal. Albaricoque. Granada. Manzana. Melocotón. Naranja. Cereza. Albaricoque otra vez. Y bueno, se van repitiendo. La burrada de espacio que hay aquí es increíble. Eso sí. Cosechar todo eso lleva bastante trabajo. Porque el problema es que no te dejan meter aquí cabañas junimo ni nada. Así que todo esto es a mano. Aunque yo cosecho con la guadaña. No sé si esto es de un mod. Espérate, no tengo la guadaña en mano. No sé si forma parte de un mod o es que se puede hacer así. Pero bueno, yo lo hago así. Se cosecha muy rápido. Haces así. Y vas pillando todo con la guadaña. Diría que es de un mod esto. Voy a pillar solo el café. En vez de tener que ir así. Uno. Uno a uno. Bueno, no puedo cogerlo uno a uno porque llevo la guadaña en la mano. Pero bueno, te quita mucho tiempo. Y es mejor. El café crece muy rápido. Pero el café se vende por muy poquito. ¿Lo ves? He cogido el café y eso sigue creciendo. Aquí tengo varios postres de pilas. Bueno, para rayos más bien. Y con estos que tengo, tengo pilas suficiente. Como nunca las uso, pues mira al final todas las que voy almacenando. Vale, ¿qué más? Bueno, aquí tengo un par de trampas para peces y tal. Para cangrejos más bien. Aunque por aquí lo que pesca sobre todo es mierda. Los patos. Tengo 12 patos. No puedo tener más. 12 es la capacidad máxima que tienen los corrales y los establos. Y bueno, está todo lleno de hueveras. Que me dan mayonesa de pato. Aquí tengo un reciclador automático, creo que se llamaba. Y cada vez que ponen huevos y tal, en vez de dejármelos tirados por aquí, pues se almacena todo aquí. Está bastante bien. Y aquí en este cofre guardo plumas de pato, huevos. Como veis tengo una burrada. No necesito coger eso. Esta es la zona de patos. La puse aquí con el agua cerquita y tal. Que yo creo que era la que mejor les quedaba. Aquí tenemos ovejas. Con telares y tal. Me van dando lana. Aquí otro reciclador arriba. Y el típico cofre donde guardo pues la lana, la tela y eso. Todos tienen su radiador también. Esta es la zona de los cerdos. 12 cerdillos también. Hay uno que no tiene mucha amistad. Y bueno, todo lleno de aceiteras. Que me vayan dando aceite de trufa. También está puesto aquí el reciclador, pero con los cerdos el reciclador no sirve de nada, la verdad. Porque la trufa tienes que cogerla a tu mano. Y aquí tengo bastante trufa. Joder, tengo hipo, macho. Bastante trufa y... Poquita aceite de trufa. Tienen radiador también, creo, ¿no? Sí, tienen un radiador ahí arriba. Es muy importante ponerle radiador porque si no, en invierno no están contentos. Vale, esta es la zona de los conejos. Que es un poco igual, ¿no? Todo lleno de telares. El reciclador aquí a la izquierda y el cofre. Un montón de lana. Un montón de patas de conejo. Las patas de conejo van muy bien para hacer regalos. A casi todo el mundo le gusta. Esta es la zona de cabras. Voy a entrar dentro. Como veis, yo cada animal lo tengo en un establo. No me gusta mezclar... Por ejemplo, mezclar cabras con ovejas, con cerdos y tal. Me gusta tener cada animal separado en su especie. Y al tener este mod que me amplía la granja y tal, pues... Me puedo permitir, ¿no? Que estén así separados. Aparte, creo que tenía otro que te mejoraba un poco los establos por dentro, ¿no? Se ve todo un poco más organizado, no tan tirado y tal. Bueno, reciclador aquí. El cofre aquí. Con un montón de leche y, bueno... Todo lleno de queseras para producir queso. Aquí tenemos las vacas. Un par de vacas blancas, un par de vacas marrones. Creo que están mitad y mitad. Y más de lo mismo. Como reciclador, todo lleno de queseras. Y el cofre. No hay mucho más que mirar aquí. Esto está abierto. He atravesado la vaca. Las gallinas no han salido porque tengo eso cerrado. Y bueno, gallinas tengo de todo tipo. Tengo tres gallinas azules, tres gallinas blancas, tres gallinas marrones y tres gallinas negras. Se han quedado aquí un poco. El suelo de las gallinas sí que se lo cambié, ¿no? Y le puse este. Creo que les iba mejor. Para las gallinas azules había que hacer una cinemática con Shane, con ocho o diez corazones, no recuerdo. Y bueno, las conseguí así. Vamos a mirar la casa por dentro. Bueno, este es el comedor y tal. Tengo aquí una calabaza de oro. Esta se consigue en un evento que hay en Halloween. Bastante fácil. No sé si puedes conseguir más de una o solo el primer año. Y bueno, es un poquito rústico, ¿no? Entre elegante y rústico. Lo que sí que es rústico es el comedor principal. Tengo aquí un par de asientos, aunque no te puedes sentar, pero bueno. El oso. El juego de té, que no recuerdo cómo lo conseguí. Y bueno, aquí guardo anillos, un poquito de ropa y una esquirla por ahí que me sobraba y la metí ahí en su día. Esta es como una zona de estudio. Bueno, zona de... Sí, una biblioteca, zona de estudio o algo así. Aquí tengo la escultura que me hizo Lía cuando llegué con ella a los ocho corazones o a los diez. El esqueleto este, que creo que me lo dieron en el museo. Un ánfora por aquí, que quedaba bien. Y bueno, es una zona así de estudio tipo desértica, ¿no? Me casé con Lía, por cierto. Está aquí. ¿Qué pasa, Lía? Lo que pasa es que no me hace ni puto caso. Y bueno, he tenido dos hijos. Esta es la zona de la habitación principal, así con un toque invernal. Aquí está el trofeo cuando hice el centro cívico, que te dan este trofeo. Aquí puse una esquirla prismática, pues, por ponerlo. Esto es lo de las mariposas, que hace que haya mariposas por casa. Lo que pasa es que ahora, como en verano no suele haber tantas, pero creo que en invierno y en primavera esto se llena todo de mariposas. Y se ve bastante bien. Aquí tenemos la tele, una buena tele. La reina de la salsa, ¿serio? Pan. Tengo todas las recetas de hacer todo. Y bueno, aquí tengo una perla de decoración y un... ¿cómo te llamas tú? Con charco iris. Y bueno, no queda mal del todo, ¿no? Es un toque invernal, un calendario para cuando me levante ver aquí los cumpleaños. Por cierto, hoy es la danza de las medusas lunares. No la vamos a ver porque tengo el tiempo parado. Así que lo que voy a hacer es un tour así, a lo rápido. Quiero enseñar, pues, lo que he hecho en tantas horas y horas de juego. Esta es mi hija. Y esta es una zona de estudio que tiene para el día, ¿no? Para esculpir, para pintar y tal. A mi hija la llamé Penny. Lo que pasa es que creo que no se le ve el nombre. No, no puedo hablar con ella porque creo que la saludo una vez al día y ya está, ¿no? Pero bueno, esta es mi hija mayor, Penny. Y mira, eh, creo que me he besado, ¿no? Con ella. Lo que pasa es que está como desenfocado, ¿no? No tengo que ponerme aquí, sino me tengo que poner más arriba. ¿Ves? Tú vas a hacer así, te besas una vez al día o te puedes estar aquí besando toda la hora o abrazándote. Vale, aquí abajo tengo toneles. Están todos ya terminados. Esto es vino de fruta milenaria. ¿De fresa? No, no, de fruta milenaria. Ah, no, este. Este es de fresa. O sea, yo juraría que eran de... ¿Te digo chumbo? No, pues juraría que eran todos de... Mira, ese sí es de fruta milenaria. Vale, y aquí pues guardo vinos ya. Tengo 115, nada más. Porque es la capacidad que tienen aquí los toneles. Con esto te forras. Lo que pasa es que es muy lento. Aquí tenemos la habitación de los niños. Está, yo creo que está bien decorada, ¿no? Con el peluche junismo. Esto no sé lo que es. Creo que son arbustos florales. Florales. Creo que se compraban en un festival de primavera y tal. Y según la estación van cambiando el diseño. O sea, en invierno son muñecos de nieve. Ahora en verano es esto. En primavera... En primavera no recuerdo lo que era, la verdad. Y bueno, esto también me lo dieron en el museo. Queda bastante bien. Y aquí con tanto verde, ¿no? En la habitación de los niños. Pues se ve bien. Y este es mi hijo pequeño. Que se llama Harvey. Puedes tirarte aquí jugando con él todo el día. Bueno, quise ponerle nombres de aldeanos, ¿no? Así los que me iban cayendo bien y tal. De tíos, creo que Harvey era el que mejor me caía. Así que le llamé Harvey. Y a la niña le puse Penny. Porque Penny era mi otra opción, ¿eh? O sea, no tenía yo muy claro si casarme con Lía o casarme con Penny. Pero bueno, me casé con Lía. La cueva, yo creo que ya está todo visto. Faltarían aquí los dinosaurios. Kiki. Y bueno, hay doce dinosaurios por cada corral. Se agrupan aquí todos. Y bueno, queda bien. Todo lleno de mayoneseras. Que me van dando... Mayonesa de dinosaurio. Aquí otro reciclador. Y huevos de dinosaurio. Los huevos de dinosaurio te los piden en el museo. Y son considerados artefactos. O sea, si encontráis uno, es mejor no darlo al museo. Es mejor hacer un corral, incubarlo. Y cuando ya tengáis dinosaurios, que os vayan dando huevos, ya es mejor llevarlo al museo. Porque si no, encuentras un huevo, pero hasta que encuentres otro, puedes tardar bastante. Pues nada, estos son los dinosaurios. Me dan huevos y ya está. Y diría que está todo mirado ya. Diría que ya está todo mirado. La casa... Tampoco esto es gigantesco. Es más grande que una granja normal. Que una granja custom. Pero bueno, aquí tengo dos zonas. Para sacar madera noble está muy bien. Y aquí también te da madera noble. Aparte, esto comunica ya con el bosque secreto. Y te vas directamente. Eso sí, en el bosque secreto, la entrada principal, que sería la de la derecha, hay un tronco que necesita romper con el hacha de oro o tal. Eso no cambia. Te van a poner el trozo de madera ahí y el trozo de madera aquí, en medio. Así que para llegar al atajo del bosque secreto, aunque metas el mod de la casa, tienes que romper el tronco. Y pues nada, poco más. Esta es mi granja. Me ha llevado bastante tiempo. La he ido haciendo yo a mi gusto, improvisando. No he tomado referencias para nada. Lo que es el interior de la casa y eso, sí que lo miré. O sea, no sé a quién le copié la referencia, pero bueno, la decoración y tal, sí que la vi. Por cierto, una cosa que no hemos mirado, y es que aquí tengo dos casas. Son dos casas de jugador. Son cabañas que ya vienen, ya vienen... Bueno, no vienen decoradas porque las he decorado yo, pero ya vienen decoradas. O sea, la cama no puedo moverla. El paquete este no puedo moverlo de aquí. La mesa esta no puedo quitarla tampoco. Así que son casas ya con lo básico. O sea, no vienen de vacío. Son casas para amigos o para el multijugador. Lo que pasa es que yo no sé si para el multijugador habría que hacer una partida nueva. O podría invitar yo a alguien desde mi propia granja, ¿no? Estaría bien. Porque, bueno, aquí tiene un poco de todo. Un bastón, otra vez, espada. Esto lo he cogido por consola, obviamente, porque solo te dan uno. Y, bueno, todo diridio, todo mejorado. Si alguna vez juego en multijugador y tal, en cooperativo, y alguien puede vivir aquí en mi casa, pues mira, estaría bien, ¿no? La decoré así un poco... Quería hacerla más cédrica de lo que se ve. Lo que pasa es que no encontré ninguna decoración que me gustase. Así que se queda así. Y aquí tengo otra que es más de tía. O sea, rosa y tal. Con un par de máquinas. Aquí puedo jugar al rey de la pradera si quiero. Esta máquina te la dan cuando completas el juego del logro de la pradera. Me parece que jugando con Abigail o jugando solo por tu cuenta, no recuerdo. Esto me lo dio Gus cuando me hice amigo suyo, el tocadiscos. Y aquí, otra vez, un poco de todas las herramientas. Una cama. Yo puedo dormir aquí si quiero, pero no. Bueno, es una casa muy simple. Es una casa de invitados. Yo no las necesito, pero bueno. Están aquí y quedan bien, ¿no? Pues esto sería todo ya. Colócate. Pues esta es mi granja. Me ha llevado bastante tiempo, bastantes capítulos. Y poco más. El juego ya... Este es el capítulo final. Y no va a haber más. Estar de Ubali. Ni cooperativo, ni en solitario, ni nada. Porque lo tengo aborrecido. Es un juegazo, pero son muchas horas. Así que nada. Nos vemos en el próximo.